Pekín ha inaugurado en el Gran Palacio del Pueblo el primer foro ministerial entre China y CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El presidente chino Xi Jinping ha sido el encargado de abrir esta reunión, un histórico momento ya que es una de las primeras ocasiones en las que China trata a América Latina como un solo bloque para la cooperación. El presidente chino ha insistido en que uno de los objetivos de la segunda economía mundial es conseguir que el comercio bilateral con la región latinoamericana llegue a 500.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Desde Pekín les habló Antonio Broto para la agencia EPE.